Música Hola que tal, muy buenas tardes, los invitamos a que nos visiten, nosotros somos San Juanito Vitivinícola mi nombre es Arturo Hernández y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen estamos en el municipio de Tequisquiapan, estado de Querétaro abrimos de viernes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde formalmente San Juanito Vitivinícola se forma o empieza labores en el año del 2011 que fue el año en que se plantaron las primeras hectáreas de viñedo en el 2011 se habilitaron 3 hectáreas para la variedad de uva Malbec y una hectárea para la uva Sirá en el 2012 se plantó una hectárea de Cabernet Sauvignon y otra hectárea de Tempranillo en el 2017 aprovecharon para poner esta sección que se le conoce como viñedo experimental en el cual hay variedades y diferentes tipos de variedades de uvas, perdón por otra vez decir lo mismo pero de este lado tenemos las variedades de uvas tintas y de aquel lado las variedades de uvas blancas la idea del viñedo experimental es ver cómo se comportan estas variedades y si alguna se llega a adaptar favorablemente a este suelo y a este clima podemos aspirar a plantar la gran escala, es decir, ya por 1, 2, 3 hectáreas Malbec y la Sirá son las que año con año no solamente nos dan la cantidad de uva sino la calidad para sacar una botellita anualmente no les quiero decir que la Cabernet y la Tempranillo sean malas lo que quiere decir es que tenemos menos rendimientos de ambas y para que tengamos una botella de Tempranillo o una botella de Cabernet para que se den una idea, tenemos que juntar las barricas de 3 años diferentes para sacar un lote de 1,200, 1,600 botellas entonces hoy por hoy por eso todos los vinos que van a probar o son de Malbec o son de Sirá o Sirá con Malbec, según sea el caso ahora, este, climas y por qué Querétaro Querétaro es una región que se considera que practica viticultura extrema no es imposible tener tintos, pero sí es un poquito complicado por las condiciones climáticas hagan de cuenta, bueno, más bien, hagan de cuenta, no aquí el clima que impera es el clima semidesértico es un clima fresco ustedes saben que como todo en la vida una planta o un fruto, entre más calor tenga mayor maduración más aspiras a que madure en el caso de la uva, entre más calor tenga esa planta hablamos de que te podemos concentrar más tanino, más color, más azúcares y entre más nivel de azúcar tengas, el nivel de acidez desciende se equilibra, se vuelve un fruto más completo, más cargado en todo pero en cambio, con nosotros, al tener un clima fresco no nos podemos dar esos lujos consideren ustedes que estas plantas pueden llegar a producir anualmente 12, 13, 14 racimos sin problema el punto y un factor de calidad en viñedo es que entre más fruta tú le quieras sacar a una planta, esa fruta va a ser de menor calidad la razón, pues obviamente la planta va a tener que distribuir en más racimos en más uva, va a tener que distribuir ese tanino, esos azúcares tan peleados y la acidez, olvídense, esas voy a tener siempre entonces, nosotros limitamos los rendimientos ya vieron que tenemos una espaldera pero solamente en los viños productivos tenemos 7 marcadores cada marcador se lleva a cabo mediante la poda cada marcador, que son estos se cortan los sarmientos del año anterior y justo cuando empieza la primavera nacen los sarmientos nuevos que son estos, que van a dar nacimiento a los nuevos racimos un promedio entre 7 y 8 racimos le estamos pidiendo a la planta anualmente esto con la finalidad de que la planta pueda concentrar o elevar un poquito el nivel de tanino obviamente de color, porque vienen asociados en la piel los azúcares y me ayuden a compensar un poquito esa acidez que siempre la tengo arriba vamos bien hasta aquí ahora hablemos de la planta la vitis vinífera es una planta considerada como una planta de redención le encanta la mala vida le gusta sufrir la mejor fruta que te da es cuando la ubicas en un suelo que sea pobre en materia orgánica en serio, ya no es decir, no le das comida y la tienes que ubicar en situaciones geográficas o en ubicaciones geográficas donde tengas escasa fluviometría, es decir, que casi no llueva y el suelo debe tener buen drenaje para que no se estanque es una planta trepadora, es una enredadera lo que más le gusta en la vida a esta planta es sacar follaje, es sacar hojas la razón, pues obviamente porque se nutre por medio de sus hojas entonces estos sarmientos anualmente van a subir y por eso tenemos estos sistemas de conducción estos alambres que en viñedo los ubicamos, los conocemos más bien como tutores estos tutores se encargan de irla guiando va subiendo el sarmiento y se engancha con estas cositas que son su zarcillo y le va a permitir al sarmiento subir va a crecer, se va a volver a enganchar estas cosas son los zarcillos de cosechas anteriores apuérdense que por eso se le conoce a esta zona y de aquí hasta el norte del país se le conoce como altiplano central altiplano central porque básicamente no tenemos ninguna cadena montallosa y eso ya notaron simplemente al estar aquí parados que tenemos una corriente de aire intermitente nunca para es la razón que ustedes se me mantienen frescos porque ese aire está frío aquí los mantienen bien estables, no se me acaloran pero hay ocasiones en que en la sombrita ya les empieza a dar frito si no al ratito como a las 5, espérense después esa uva o ese racimo de uva está haciendo en esta banda esta banda se le conoce como banda de selección y también se le conoce como banda transportadora entonces esta banda de selección nos va a permitir a nosotros eliminar todo lo que no querramos porque como lo hacemos en la noche la visión no es muy favorable entonces en las cajas con los racimos viajan sarmientos, viajan hojas cualquier racimo que no presente un perfecto estado sanitario se retira y cualquier racimo que no presente una perfecta maduración también se retira luego como pueden observar la banda va hacia arriba por eso se le llama transportadora también nos va a permitir llevar el racimo para que entre al siguiente proceso que se le llama despalillado estas máquinas tienen una chamba bien buena que solamente trabajan cuando ayuda es decir una vez al año entonces esta tapa está cerrada y como pueden observar en la parte de adentro tiene un cilindro esta despalilladora ese cilindro si pueden ver tiene múltiples orificios en medio de esta máquina hay un brazo y ese brazo tiene muchas paletas con punta de goma entonces cuando cae el racimo en aquella tolva de recepción y entra el racimo en esta despalilladora el cilindro gira a un sentido y a la inversa gira el brazo esto permite que cuando entre el racimo se vayan desprendiendo los granos de uva los cuales se van a ir precisamente por esos orificios y aquí ponemos un contenedor gigante y estamos separando es decir sacando todo el escobajo todo el esqueleto del racimo va afuera a esto se le llama despalillar porque recuerden que lo que más hay allá adentro son semillas que era la finalidad del trabajo de la planta ya Axi nos dio la piel y la pulpa pues ya los ganones fuimos nosotros pero el tema es que entre más presionemos la semilla todos esos aromas herbáceos, desagradables, amargos, ácidos, astringentes se te van a cargar al vino entonces el estrujado es sutil luego del estrujado ya tenemos un mosto que es la combinación de la piel, la semilla y la pulpa ese es el mosto tenemos que seguir trabajando con él porque todavía viene un poquito sucio lo hacemos en esta banda, ahora vengan de este lado como ya estamos trabajando vean que esta banda está en desnivel y al mismo tiempo cuando está trabajando es vibratoria hay personas de cada lado y están moviendo todo el mosto y estamos quitando pequeñas partes leñosas del racimo pequeñas partecitas del esqueleto del racimo que no queremos que se vayan al tanque y también inclusive hasta pequeñas hojitas que se nos colaron entonces todo eso aquí lo tenemos que eliminar entonces al final del ejercicio cae en esta bomba de mostos o bomba de sólidos la piel, la semilla y la pulpa y las mangueras que conectamos de las dos pinas las volvemos a integrar es decir, volvemos a integrar el jugo con la piel, semilla y pulpa aquí en esta bomba conectamos manguera y la metemos al interior del tanque y estamos pasando el mosto en el depósito de acero inoxidable todos sabemos que la uva tiene tres partes básicas su semilla que ahí viene el peticho no podemos hacer nada la tenemos que usar viene la piel y en la piel está el color y el tanino y en la pulpa están todos los ácidos y están todos los azúcares pero esa pulpa es transparente no tiene color entonces para obtener tintos necesitamos hacer una maceración una maceración que para nosotros presupone dejar aquí adentro el mosto es decir, la pulpa en contacto con la piel durante siete días a cinco grados centígrados para que se favorezca el fenómeno de maceración o extracción en la cual todos esos días la piel le va a ceder a la pulpa el color y el tanino disponibles ¿va? tiene que ser en frío para que las levaduras no se activen y no empiecen fermentaciones prematuras ya que maceró entonces dejamos de refrigerar el amiguito que se encarga de refrigerar los tanques es el Schiller es este chiquitín de color rojo que está aquí abajo este amiguito se encarga de bombear agua fría ya sea a los serpentines o a las dobles camisas de los tanques ahí está corriendo el agua fría ¿vale? este Schiller bombea agua fría por los productos o los tubos que están en la parte de atrás y me permite que corra agua fría en esos tanques permitiéndonos manipular, controlar, bajar temperaturas ¿vale? entonces una vez que maceró durante 7 días a 5 grados centígrados se deja que repose el tanque que la temperatura empiece a elevar lentamente y empezamos a inocular la levadura esta cava tiene 5 metros de profundidad y estos 5 metros de profundidad y los muros de piedra de alrededor nos aseguran de que se generen de forma espontánea es decir, natural las condiciones no solamente de humedad sino también de temperatura porque son las condiciones ideales para que se reconserve el vino ¿vale? porque estas barricas están criando al vino y las botellas me lo siguen al final es decir, allá adentro todavía sigue trabajando ¿vale? entonces decimos algo la barrita o más bien el roble es la madera que nos ayuda a afinar componentes ¿sale? o cría componentes los 3 componentes que afina y que cría son básicamente su alcohol su acidez y su canino ¿vale? el alcohol y la acidez como ustedes sabrán tiene volatilidad no solamente hay acidez fija sino también hay acidez volátil esa volatilidad desprende y a la barrica porque la barrica en su constitución es decir, el roble la madera tiene millones de microporos es decir, pequeños orificios microscópicos que le permiten una transpiración una evaporación ¿vale? al exterior están desprende volatilidad obviamente entendemos que donde hay una evaporación obviamente por resultado vas a tener una reducción ¿vale? una merma y donde alguna vez hubo vino y el vaporó ahora lo que va a haber es aire la razón de ser de las barricas es precisamente para controlar ese aire vean que la barrica está redonda pero está barrigona está panzona tiene su ombliguito de este lado y eso nos permite que en la parte superior que es donde está el ombligo se genere y se forme la burbuja de aire ¿va? en esta parte dándonos la seguridad de que ese aire no va a tener contacto con mucho vino ¿va? porque acuérdense de algo el aire no solamente te modifica los tonos de color sino que también te oxida el alcohol y un alcohol una vez que está oxidado es un alcohol rancio y un alcohol rancio te modifica sabor y te modifica aroma ¿sale? entonces regularmente estas barricas para eliminar esa burbujita son rellenadas una dos veces al año promedio entonces acuérdense mucho la barrica se encarga de afinar acidez y alcohol por volatilidad desprendimiento ahora el otro componente que cría la barrica se llama tanino consideren que el roble también tiene tanino ¿va? el tanino del roble se suma al tanino que trae el vino ese tanino se vuelve más marcado se vuelve más expresivo pero al mismo tiempo la barrica lo va puliendo lo va integrando lo va a ir suavizando lo va haciendo elegante ¿va? y lo último que sabemos que la barrica hace por el vino pues es obviamente todo el tiempo que el vino está acá adentro la barrica le está cargando de aroma y le está cargando de sabor obviamente aromas y sabores propios de la madera de sus tostados de sus especias ¿vale? es decir aromas terciarios entonces nosotros en San Juanito solamente tenemos dos periodos de fielza o dos tipos de crianza para los tintos una crianza de 13 meses para los vinos de estructura media y para los mejores vinos o los más estructurados son una crianza de 24 meses nada más ¿va? entonces si el vino si la barrica no alcanzó a pulir o a integrar el alcohol la acidez del tanino al final de los 13 o de los 24 meses el vino va para afuera ¿va? el vino va para afuera se va a meter en tanque de acero y se va a estabilizar se va a clarificar si lleva mezcla se va a mezclar y va a pasar por el filtro lo embotellamos el cocho y la botella viene para acá abajo otra vez por eso cuando ustedes toman un vino tinto que ha llevado paso por barrica sobre todo que todavía el vino está astringente que todavía el alcohol tiene ligera calidez al fondo que todavía la acidez es demasiado acentuada decimos que ese vino todavía lo estás bebiendo joven ¿va? a ese vino le falta botella nosotros usamos la barrica un promedio de 4 veces en su vida ¿va? cuando llega a nuevas la usamos para vinos de 24 meses el segundo uso son 24 meses y ya el tercero y cuarto uso son para los tiempos de 13 meses ¿va? podemos jugar un poquitito ahí con los tiempos pero lo importante es que la barrica se llega a usar un periodo máximo de 4 usos o trasladado a años aproximadamente entre 7 7 y medio 6 y medio a 9 ¿va? esa barrica su cuarto uso al finalizar ya terminó su trabajo ya para nosotros no nos funciona lo tenemos que retirar y tenemos que traer una nueva para que el ciclo continúe se van las viejitas y llegan las nuevas prácticamente todas las bodegas trabajan de esa forma están renovando el parque o el inventario ¿va? bueno nos los invitamos a que nos acompañen ya vieron lo que es el trabajo aquí en el campo en la vitivinícola en viñedo y en cava entonces visítenos coman una deliciosa pizza que está horneada al horno de leña los esperamos aquí en San Juanito no Gracias.